Hoy lunes, la empresa de energía PG&E anunció que se está preparando para una bancarrota el día 29 de enero. La compañía enfrenta demandas por parte de Cal Fire por provocar una docena de incendios en el 2017. Además, los investigadores ahora están investigando si la empresa pudo haber provocado el incendio Camp en el condado de Butte, que cobró la vida de al menos 86 personas. En un comunicado de prensa, John Simon, el director ejecutivo interino de PG&E, mencionó lo siguiente. Seguimos comprometidos a ayudarlos a través del proceso de recuperación y reconstrucción. Creemos que un proceso supervisado por un tribunal, en virtud del capítulo 11, permitirá a PG&E resolver sus posibles responsabilidades de manera justa y eficaz. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom dijo en un comunicado de prensa que los más de 15 millones de clientes californianos de PG&E no se verán afectados por este suceso. Mientras que PG&E anunció su plan para declarar la quiebra, ellos deberían honrar sus promesas a los suplidores de energía y a nuestra comunidad. Durante los próximos meses, trabajaré con la legislatura y todos los accionistas en una solución para asegurar que los consumidores tengan acceso a un servicio confiable y seguro. PG&E ha entablado conversaciones con posibles prestamistas con respecto al financiamiento de su deuda y esperan tener aproximadamente 5.500 millones de dólares de financiamiento al momento que declaren el capítulo 11 de la ley de bancarrota. Cabe señalar que aunque PG&E va camino hacia la bancarrota, ellos afirman que nada cambiará en cuanto al servicio de gas y electricidad en los hogares. En Huesa, Sacramento, Sara Villegas, Somo Noticias, Telemundo.